¿Quién diría que yo iba a hablar de anime en este canal? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Mis queridos, como bien saben, aquí vamos sumando cada día más recorridos por plataformas de streaming. Siento que hemos cubierto las principales, incluso las que no se encuentran disponibles en Latinoamérica, sino solo en Estados Unidos, como Peacock, como Hulu. Pero ahora he estado leyendo los comentarios, recomendaciones de ustedes. Y hubo uno que me pareció muy interesante y era ¿por qué no hacía yo un recorrido por Crunchyroll ahora que tenía perfiles? Y pues sí, sus deseos son órdenes para mí. Hoy hablaremos de esta famosa plataforma que es Casa de El Anime. Pero también ustedes bien saben que no hay video de recorrido de streaming sin una buena clasecita de historia. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Crunchyroll se fundó en 2006 como un sitio web de carga de videos relacionados con Asia Oriental. Fue fundada por un grupo de estudiantes graduados de la Universidad de California en Berkeley. Seguramente muy fans de todo este contenido oriental, de este contenido asiático, pero no tenían dónde verlo. Sin embargo, el sitio web era muy diferente en esas épocas a como lo conocemos hoy en día. En esas épocas, el sitio web permitía que cualquier usuario previamente registrado pudiera cargar y compartir videos sin requerir de servidores o servicios externos. Lo malo es que varios de esos contenidos que los usuarios subían eran animes o contenido asiático subtitulados por ellos mismos, pero subidos a esta plataforma de manera ilegal, sin el permiso del titular de los derechos. Obviamente se empezó a correr el rumor de que en esta página web se encontraban animes subtitulados u otros contenidos orientales, por lo que en 2007 hubo un crecimiento exponencial de este sitio web con más de 100 millones de visitas en un solo mes. Muchas empresas empezaron a ver potencial en esta página web, por lo cual empezaron a invertir en ella, como la empresa Benrock, convirtiéndose en la principal inversionista de Crunchyroll. Posteriormente, la empresa japonesa TV Tokyo se unió también a Crunchyroll como propietario minoritario, con la finalidad de darles licencias y negociar contenidos de los que ellos sí eran dueños. Puros programas oficiales que se transmitían en canales de Japón. Así fue como poco a poco Crunchyroll empezó a asegurar acuerdos legales con diferentes empresas de distribución de contenido, llegando a tener incluso un anime tan importante como lo fue Naruto. Justamente en 2009, cuando este anime entró a la página web, Crunchyroll declaró que iba a eliminar todo el material ilegal de su sitio, y que iba a dejar únicamente todo lo que tuviera licencia de distribución legal. En este momento, el sitio se relanzó con nueva imagen y todo, y después de esto, el sitio web no hizo más que expandirse, expandirse y expandirse. Agregaron muchísimos títulos nuevos a su catálogo, como por ejemplo Attack on Titan, Fairytale, adquirieron los derechos de distribución de Fullmetal Alchemist, mejor dicho, iban con toda. Y ya más o menos por 2016, Crunchyroll anunció una unión, una alianza con Funimation. En ese momento, Funimation era otra plataforma de streaming creada en Estados Unidos por Sony, que también tenía mucho contenido de anime. Gracias a la asociación que hubo entre Crunchyroll y Funimation, muchos de los contenidos de los que era dueño Funimation empezaron a transmitirse en Crunchyroll, y también muchos de los contenidos de los que era dueño Crunchyroll empezaron a transmitirse en Funimation. Y pasado el tiempo, no me pregunten cómo, en 2018, Crunchyroll pasó a estar en manos de Warner Bros. Es mentira, sí pregúntenme cómo. ¡Diablo, señorita! Esto pasó porque Ottermedia compró las acciones que le quedaban a TV Tokio. ¿Se acuerdan que les dije que esta empresa muy a los inicios invirtió? Pues Ottermedia compró todas esas acciones y se quedó con parte de Crunchyroll. Sin embargo, en 2018, AT&T adquirió Ottermedia. Y recuerden que AT&T era el conglomerado de medios que tenía bajo su poder todo Time Warner o Warner Media, como lo empezaron a llamar en esas épocas. Así que sí, Crunchyroll estuvo en las manos de Warner como por dos años, hasta que en 2020, sabemos que la multinacional AT&T, por deudas y por un montón de cosas, vendió Warner. Y a la vez vendió toda esa parte que le quedaba de Crunchyroll, pero no se la vendió a Discovery, como lo hicieron con Warner, sino que se la vendió a nada más y a nada menos que a Sony. Sony tuvo varios obstáculos para poder adquirir Crunchyroll, porque ustedes saben que en Estados Unidos el tema anti-monopolio es muy severo. Como Sony ya era dueño de Funimation, decían como Aquí al parecer va a haber un pequeño monopolio, pues Sony se va a quedar con toda la distribución del anime en el mundo. Pero no sé cómo rayos, el 9 de agosto de 2021, Sony declaró que por fin había completado la adquisición de Crunchyroll, y que querían crear una experiencia lo más antes posible que uniera sus dos negocios existentes de anime. Y efectivamente en marzo de 2022 se anunció que Funimation Global Group pasaría a llamarse Crunchyroll LLC. La marca Funimation quedaría eliminada gradualmente para trasladar todo su contenido a Crunchyroll. Y ese es el Crunchyroll que hoy en día conocemos y tenemos en este 2024. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Yo no sé si a ustedes les gustan tanto las clases de historia como a mí, pero me encanta saber cómo rayos es que una empresa pasa de esto a esto. Y como de repente otros actores conocidos, ya saben como Warner, AT&T, Sony, se van metiendo en el camino. Pero ahora sí, pasemos a la parte emocionante, el recorrido por Crunchyroll. ¡Estoy listo! Así se ve Crunchyroll cuando tú no tienes iniciada la sesión. Como pueden ver, es una página web o un streaming al que puedes acceder, ver todos sus títulos, e incluso ver diferentes series, diferentes animes sin necesidad de pagar. Porque Crunchyroll cuenta con modalidad gratuita apoyada por publicidad, claramente. Puedes ver prácticamente todo el catálogo de Crunchyroll en modo gratis. Pero si quieres una experiencia un poco más VIP, un poco más avanzada, con diferentes funcionalidades, también te puedes suscribir. Primero que nada, hay una prueba gratis de 14 días de esta suscripción para que veas si te gustan todos los beneficios que ofrece la suscripción. Por ejemplo, cuando estás suscrito, puedes ver todos los capítulos de la función Simulcast. Es decir, ver episodios al mismo tiempo que se estrenan en Japón. Eso no lo tiene la versión gratis. Existen dos tipos de suscripciones. La fan, en donde tienes acceso al catálogo completo de Crunchyroll, a los Simulcast. Y también tienes acceso a doblajes exclusivos. ¿Por qué? Porque en esta plataforma Crunchyroll, ahorita vamos a ver, que no todos los animes tienen doblaje. En México, esta suscripción de fan cuesta 119 pesos mexicanos, que son más o menos como 7 dólares con 10 centavos. Para que más o menos puedan hacer esa conversión a su moneda local. Y la segunda forma de suscripción es la Mega Fan. Y aparte de tener acceso a todo el contenido, a los Simulcast y a los doblajes exclusivos, también vas a poder descargar contenido para ver sin Wi-Fi, para cuando estás de viaje, en un avión, en un bus. Y también vas a poder ver en cuatro dispositivos a la vez. Además, tienes un acceso ilimitado a Crunchyroll Game Ball. Porque sí, ya van a ver que esta plataforma también tiene videojuegos. Esta suscripción Mega Fan vale 149 pesos mexicanos al mes, que son como 8 dólares con 90 centavos, casi 9 dólares. Y si por casualidad de la vida estás en un país como Estados Unidos, tienes otro nivel incluso más, llamado Ultimate Fan. En el que vas a poder ver hasta en seis dispositivos a la vez, y también vas a tener otros beneficios. Pero bueno, eso solo está en países de habla inglesa. ¡Capatas, esto es injusto! ¡¿Qué?! Pero bueno, una vez que entras y pagas tu suscripción, así es como se ve Crunchyroll. Como pueden ver, hoy en día ya existen perfiles. En este caso está el perfil de Cez, el de mi cuñiz Fabi, y pues el mío. Yo me puse un perrito porque soy más kawaii, más tiernita. Quise hacer la prueba para mostrarles cuántos perfiles se pueden máximo, y al parecer solo se pueden cinco. Una vez entramos ya al perfil, podemos ver que esta es una plataforma de streaming como todas. Tenemos una página de inicio donde nos muestran varias recomendaciones, nuevos episodios. Aquí la plataforma nos recomienda diferentes animes. Los más famosos diría yo, Digimon. ¡Wow! Este sí es de mis épocas. Quiero hacer un pequeño disclaimer y decirles que claramente yo no sé nada de anime. A lo mucho sé sobre Attack on Titan, Demon Slayer, que fueron los que el Pelicomix me hizo ver. Así que por favor, si me confundo o si digo algo sobre un anime que no es, perdón. Tranquila, relájate. Como pueden ver, hay bastantes recomendaciones. Está Fairy Tail, que es de los que les hablaba ahorita en la clase de historia. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Naruto. Otros que no conozco, pero ustedes seguramente sabrán. Lo que me parece cool de esta plataforma es que no solo te muestran recomendaciones y ya, sino que tienes como banners. Como que si te quieren promocionar un anime muy específico, te lo muestran en grande. Aquí, por ejemplo, tenemos esta sección donde nos muestra cuáles son esos animes doblados al español. Porque como ya les comenté, no todos están doblados. Por ejemplo, aquí tenemos uno de Los Caballeros del Zodíaco. Así se ve cuando entras a un anime específico. Tiene toda la información, puntuación, reseñas incluso por si quieres ver. Aquí los usuarios pueden comentar qué les parece esa serie. Ese anime, perdón. Te muestran contenidos similares. Hay muchísimos, como por ejemplo Senseiya. Son pues del mismo universo, si no estoy mal. Aquí está la parte de todos los capítulos. Y si le das clic aquí, te aparecen las temporadas. Siento que es una plataforma muy única por este tema de las reseñas. Me parece increíble. Hasta las puedes filtrar. Y ya cuando le damos clic al capítulo específico, te empieza a reproducir. Y si escuchan bien... Está en español. Sí, por casualidad de la vida, ustedes quisieran verlo en su idioma original. Simplemente en esta tuerquita le pueden cambiar el audio. Que sería japonés. También está en inglés, español y portugués. Y claramente aquí están los subtítulos. Que son español-latinoamérica. Porque estamos entrando desde Latinoamérica. Ya volviendo a la página de inicio, podemos ver bien que todo lo que está doblado aparece aquí abajo. O sea, todos estos animes están doblados y también subtitulados. Por ejemplo, en las recomendaciones podemos ver que One Piece también está doblado. Solo Liebling. Pero por ejemplo, este Sengoku Jouko solo está subtitulado. Digimon Adventure también solo está subtitulado. Naruto Shippuden también solo está subtitulado. Vamos a bajar un poco más y encontramos otra sección interesante que nos cuenta de los nuevos episodios. Nos muestra qué animes han estrenado recientemente nuevos episodios o incluso a qué hora se estrena el nuevo episodio. Insisto, es una plataforma con mucho carácter, muy diferente a las que conocemos hoy en día. Porque a eso súmenle que tenemos videos musicales en Crunchyroll Music. Así es, mis queridos. Hay un montón de videos musicales, obviamente de artistas asiáticos. Aquí incluso nos definen si es J-pop, K-pop, Korean pop o Japanese pop. Esto está bastante interesante. O sea, nunca lo vi venir. ¿Acaso no lo viste venir? Más abajo de la sección de videos musicales tenemos noticias de Crunchyroll. Por ejemplo, aquí tenemos Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba tiene fecha y hora de estreno en Crunchyroll. Wonderful Precure anuncia crossover con Kryon Shin-shan. ¡Ay, yo sí veía a Shin-shan! De este muñequito así que me acuerdo muy bien. Miren que cuando uno le da click a la noticia específica nos lleva a otra parte de Crunchyroll. Que tiene como más pestañas, podríamos decir. Artículos, test, guías, entrevistas. Esto no lo vemos de primera mano cuando abrimos la plataforma. Incluso cuando estás en una tablet o en un dispositivo móvil. Si tú le hundes a la noticia te va a llevar directamente a la página web. Pero es por este motivo que les insisto que esta plataforma es muy pero muy diferente. En que otro streaming que ustedes conozcan hay sección de noticias. Está bastante interesante esto. Me encanta porque si tú eres muy otaku, si tú eres muy fan del anime. En esta plataforma en Crunchyroll lo tienes todo. Noticias, música, series. ¡Qué buen servicio! Más abajo tenemos otra vez publicidad grande. Más animes populares, más recomendaciones. Otra promoción de otro anime específico. Spy Family sí que lo reconozco también. Chainsaw Man es otro muy pero muy famoso. Últimos actualizados seguramente son aquellos a los que se les han estrenado nuevos episodios. Hora de relajarse porque a veces necesitas tumbarte y ver un anime relajante por 48 horas seguidas. De hecho mi hermano me había comentado que hay animes que tratan sobre comida, cocina. Tal vez este pueda ser uno de ellos. Todas las rutas me llevan a ti. Estos deben ser románticos, digo yo. O sea, si sigues bajando y bajando, esta plataforma te va a seguir mostrando contenido. ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! Podemos ver que la página de Crunchyroll se divide en explorar, en donde podemos buscar animes según su género. También podemos ver los más populares, las novedades, temporadas y mulcast. Estos son todos los animes que están estrenándose en sincronía con Japón, como yo les estaba comentando. Por aquí incluso tenemos un calendario de lanzamientos que nos va a llevar a una página en donde nos dicen qué día se estrena tal episodio, tal anime, videos musicales y conciertos. Nos manda a esta sección increíble en donde podemos ver diferentes cosas, que en esto sí estoy totalmente perdida, perdónenme. Algunos artistas musicales favoritos de Crunchyroll. Conciertos completos, miren, dura 2 horas con 22 minutos. Conciertos básicos del anime, openings, o sea que tenemos los videos musicales de esas canciones que suenan cuando empieza un anime específico. Estas sí tienen más conciertos, aquí tienen conciertos y los videos por separado. Esto está muy interesante, no se los voy a negar. ¡Interesante! Otra pestaña es la de juegos. Y automáticamente le di click, me llevó a una nueva pestaña de Crunchyroll Games, en donde podemos ver todos los juegos disponibles. Como pueden ver, a la final no son tantos, pero ojo, aquí hay que tener algo muy pero muy claro. No todos los juegos los puedes jugar gratis. Hay una sección justamente donde nos muestran los juegos gratis. Si le damos click, por ejemplo, a este One Punch Man, nos manda a otra pestaña diferente. Y nos dice como, bueno, puedes jugar si lo descargas en Windows, en la App Store, en Google Play. Aquí ya nos muestra más sobre el videojuego en específico. Pero esta ya no es una página dentro de Crunchyroll. Porque si les muestro bien, aquí ya me mandó a otra dirección web diferente. La dirección del juego. Como les decía, estos son los juegos gratis. Pero también existe el Crunchyroll Game Vault. Para todos aquellos que pagan la suscripción mega fan, si pueden entrar aquí. Y por ejemplo, si ya quiero jugar este juego en específico, me dice que escaneé este código QR y que ya lo puedo jugar en mi dispositivo móvil. Por último, existe la sección de noticias. Como les mostraba ahorita, que si le damos click también a esta sección, nos manda a una página que se ve completamente diferente. Aquí ya puedes ver el calendario de la temporada, artículos. Encuesta. ¿Cuál es tu momento favorito con Goku? Entrevistas seguramente al cast, a los que hacen las voces. O sea, aquí hay de todo un poco manga. Por lo que veo hay muchísimas noticias, pero si le damos aquí en volver a la página principal de Crunchyroll, ya otra vez tenemos la apariencia normal. Quiero darle aquí al Anime Awards, que nos lleva a esta página también, que cambia totalmente. En donde nos cuentan más sobre los Anime Awards, quienes han ganado diferentes categorías. Talento, la línea 2024. Estas son algunas de las celebridades y artistas musicales que verás en el escenario. Y por último, en esta sección de noticias, hay otra pestaña que se llama Eventos y Experiencias. Por ejemplo, aquí nos muestran que existe la Crunchyroll Expo, que es como una Comic Con para todos los amantes del contenido que hay en Crunchyroll. Aquí le podemos dar click para más información, pero bueno. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Yo, en general, ¿qué les puedo decir de esta plataforma? Estoy sorprendida porque es una plataforma muy diferente, llena de contenido, no solo visual, sino contenido auditivo, contenido de lectura, contenido de información relevante para ti que eres amante del anime. Es la primera plataforma que yo veo que está dedicada 100% a los fans. Así que, mis felicitaciones, Crunchyroll. De verdad, me has sorprendido. Nunca pensé que fueras una plataforma tan única. O sea, no hay como esta, o no conozco más como esta. Pero me alegra mucho poder hacer este tipo de videos e introducir a nuevas personas a esta plataforma que tal vez no conocían. ¡Gracias! No olviden suscribirse al canal si quieren apoyarme, si quieren ver nuevos recorridos de otras plataformas de streaming. Como les decía, recibo sugerencias para ver de qué otras plataformas hablamos. Gracias de verdad por llegar hasta este punto del video. Deja tu emoji de la bandera de Japón, la bandera de Corea o todo aquello que te recuerde a este mundo asiático que tanto nos gusta. Los amo muchísimo, los amo 3 millones. Y ya saben que, como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Este video también está denso. Hay bastantes cosas. Estoy sorprendida. De repente me encanta hablar y hablar y hablar y como que se me va el tiempo. De hecho, en este momento tengo que ir al cine a las 3 y 40 y son las 3 y 20, así que ya me voy. Como pueden ver, hoy en día ya existen perfires. Perfil res.